...medley von Modern Talking Hits mitgebracht You're My Heart, You're My Soul, Brother Louie und Cherry Cherry Lady Bühne frei für den fabelhaften Thomas Anders Este noviembre no te pierdas el mejor concierto eurodisco del año El legendario Thomas Anders junto a la Modern Talking Band Y Sandra en directo tocando sus mejores éxitos de los 80 Bilbao 24 de noviembre, Vizcaya Arena Sevilla 25 de noviembre, Club Deportivo San Pablo Barcelona 26 de noviembre, Pabelló Olympic de Badalona